Hola, soy Rodrigo Rojas, director de Sinergia Positiva, y te doy la bienvenida al reality de la competencia Itaú Transforma, donde estamos juntos en la carrera de emprender. Hoy te quiero contar acerca del módulo de estrategia, del que estaré siendo mentor en el programa Itaú Transforma. En este módulo estaremos hablando acerca de las tendencias de la industria y el modelo de negocio, aprendiendo criterios importantísimos para poder tomar las mejores decisiones dentro de nuestra estrategia, entendiendo hacia dónde se están dirigiendo los cambios que enfrenta la industria en la que nosotros competimos con nuestro negocio digital. Me despido por hoy, pero los esperamos en el siguiente capítulo. Les envío muchísima energía a las nueve empresas que están compitiendo en la carrera de emprender y estén presentes en la ceremonia de premiación final. Gracias. Gracias.